Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando apasticado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Y que siga la cumbia Miguel y nos vamos hasta Texas oiga A mi me gusta esta cumbia caliente porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando masizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apetichado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado